Hola, ¿qué tal señoras y señores? Salimos a recorrer la ciudad de Mar del Plata. Cuando surge el buen clima, muchas de las personas empiezan a salir a disfrutar esos momentos hermosísimos que se disfrutan en la Tarde de la Feliz. En este momento nos vinimos acá, situados exactamente en la Plaza Mitre, una de las principales plazas que tiene la Costa Atlántica, y muy particular. Porque si nos remontamos a la época donde la Rambla de la Feliz, allá en la costa, la primera Rambla francesa, donde se instalaron los faroles y todo ambientado en aquella época, cuando se modificaba esa Rambla, a la que hoy permanece habitualmente la que ya todos conocemos, los faroles que se sacaron de ese lugar, que son en aquella época muy valiosos, porque están diseñados con diferentes formas muy importantes, que adotan de aquella época y el lugar, fueron instalados acá, en la Plaza Mitre. Mirá, avancemos un poquito para más por acá, que los voy a hacer ver en primera persona que son verdaderamente obras de arte. Un día soleado en la Feliz, muchas personas salieron a disfrutar el cielo despejado, el clima que hizo mucho frío, hoy vienen a disfrutar este espacio verde, que también además de la playa, tienen los parques. Bueno, mirá, acá lo tenemos, en primera persona. Esto es uno de los tantos faroles que formaban parte, tanto de la Rambla francesa, o de la vieja terminal de trenes. Estos faroles datan de aquella época, o sea, que forman parte de la historia de la Feliz. Mirá, fijate los detalles que tiene, con los que cuentan. Lamentablemente siempre, siempre esto va a existir. Juventud que no piensa demasiado, por la que todos pasamos. Bueno, estas obras de arte que tenés acá, en la Plaza Mitre, es una de las tantas atracciones y maravillas, que tenés juegos, tenés una olla de skate, donde varios que ejercen ese deporte, lo disfrutan. También tenés toda esta maravilla. Yo me voy yendo para allá, los dejo que disfruten, de este día soleado, Mar del Plata, 11 de agosto, invierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!